Es una oportunidad muy grande ya que nos brinda pues poder estudiar una carrera ya que nosotros como jóvenes pues del campo no tenemos los recursos suficientes para ir a una ciudad a pagar una universidad o una estadía, pasajes y todo eso, o sea que es una gran oportunidad y además que podemos crear nuestra idea de negocio y podemos pues tener una oportunidad de desarrollo pues para nuestra comunidad. Cuéntame entonces por favor, ¿cómo este proyecto de la Universidad de Campo le ha permitido mejorar su calidad de vida y traer desarrollo a su comunidad? Bueno, por diferentes maneras, una es el gobierno con los comités van articulados a la comunidad, entonces ya buscamos en beneficio de la comunidad una actividad. Por el momento yo estoy en un comité y lo que hacemos es concientizar a la gente sobre cómo un adecuado manejo de basuras. También este proyecto cambió mi forma de pensar y mi vida. Yo era una persona que yo pensaba nomás graduarme de la institución educativa de Oja Sánchez y empezar a laborar para ayudar a mi familia, pero entonces este proyecto me dio la posibilidad de volverme emprendedor, de crear mi propia empresa y generar mis propios recursos y de mi propio jefe. Bueno, para mi Universidad de Campo es una oportunidad muy grande. A nivel económico no todos tenemos oportunidad de irnos a una ciudad a estudiar una carrera. En mi comunidad me ha permitido fortalecer muchos aspectos en los cuales ha fallado y pues ayudarle a los productores de mi región, que son prácticamente mi familia, que salgan adelante. Cambia la vida de muchos ámbitos, de muchas maneras, porque somos la generación de relevo, porque pasamos a contextos diferentes, porque podemos vernos desde diferentes ámbitos, saber que somos personas autónomas, autosuficientes, que de una manera u otra estamos aportando mucho a nuestra sociedad. Es una gran oportunidad para los jóvenes rurales, que no tenemos la capacidad económica para dirigirnos o desplazarnos a una ciudad y hacer la educación superior. Es una oportunidad de desarrollo para nosotros los jóvenes del campo. Además es muy bonito también el proyecto porque la universidad viene a nosotros y no tenemos necesidad de ir a la ciudad, entonces desarrollamos los conocimientos aquí en el campo y le cogemos más amor al campo, ya que el campo es lo que mueve todo el mundo. Nosotros los campesinos somos los que producimos para mover el mundo, entonces es una gran oportunidad afianzar nuestros conocimientos para mejorar nuestro campo. Para mí la universidad en el campo es un todo, es el todo porque nos ha permitido a nosotros los jóvenes de la zona rural acceder a la educación superior, que para nosotros se hace un poco difícil por las condiciones y la distancia que hay de las cabeceras municipales y de las ciudades. Ha sido muy importante y muy enriquecedor a nivel familiar, ya que las familias se han unido mucho más y a nivel personal me ha permitido tener mejores conocimientos, formarme como persona y crecer en el ámbito laboral y empresarial. Para mi universidad el campo ha sido todo, fue el que me permitió a mí proyectarme como profesional, fue el que me permitió a mí soñar con un futuro mejor. Por favor, repetíamos en el foro que muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de acceder a la educación superior por la parte económica, porque somos hijos de padres campesinos que no tienen la posibilidad de mandarnos a una ciudad a estudiar. Entonces universidad en el campo para nosotros ha sido esa oportunidad de tener educación superior de calidad, de tener un futuro mejor, de aprovechar mejor las oportunidades no solo de nuestra región, sino también nuestras propias capacidades como tal. Es el que nos ha permitido aportarle al desarrollo de nuestro país como tal y también al desarrollo personal. Pues me ha permitido tener un desarrollo tanto personal como familiar, en cuanto a que nosotros los estudiantes nos dan la oportunidad de ingresar para la bolsa concursable, en donde nos dan un capital de 8 millones de pesos para desarrollar nuestro plan de negocios. En este momento estoy desarrollando mi proyecto que se llama Procafío Organico, producción de café orgánico Colombia, ubicado en el municipio de La Merced Caldas, Berea del Palo.